Gracias Mario, vámonos a otras cosas. Las primeras dos olas de calor en el país provocaron al menos 26 muertos, así lo confirmó la Secretaría de Salud mediante un informe de temperaturas naturales extremas. Las entidades más perjudicadas son Veracruz con 10 fallecimientos, seguido de Tabasco y San Luis Potosí con 4 cada uno. Luego Tamaulipas con 3 decesos, Oaxaca tuvo 2 y finalmente Chiapas, Nuevo León y Sonora reportaron una muerte respectivamente. En información relacionada a este tema, las altas temperaturas en la capital del país también provocaron el desabasto de hielo. La información es de mi compañero Gerardo Galicia. Debido a la tercera ola de calor que afecta al país, conseguir una bolsa de hielo en la Ciudad de México se ha convertido en una misión imposible. Los exhibidores de minisúpers y centros comerciales lucen completamente vacíos, por lo que muchos capitalinos han decidido acudir directamente a las fábricas de hielo. Sí, hemos batallado demasiado. ¿A dónde ha ido a buscarlo, por ejemplo? Al Oxxo, al Quiagua al Mar, pero está vacío. En ningún lado. Y ahorita se vino ya a la fábrica, ¿no? Directo. Sí, nos venimos, pero creo que no hay más que en barrio, yo necesito en cubitos para el refri. ¿No has batallado? Sí, sí he batallado bastante. ¿Bastante? Sí, bastante. ¿Cuántas bolsas necesitas, por ejemplo, ahorita? 10 bolsas. ¿10 bolsas? Y ahorita llega, si no hay, ¿no? No, no hay. Pues esperamos a ver si ahorita resuelve. Para tratar de abastecer la demanda tanto de negocios como de uso doméstico, los trabajadores de las distintas fábricas de hielo trabajan a marchas forzadas. Este, nosotros distribuimos el hielo en la bodega Saorera, en el Oxxo, en la Viga, porque también elaboramos las barras que son de 150 kilos. Y la verdad, ahorita sí estamos en desabasto, pero tratamos de echarle ganas para que los clientes estén tranquilos y se lleven su producto. ¿Y qué les han dicho los clientes? Pues luego se enojan y sí, este, sí luego nos ofenden y sí, sí se ponen muy agresivos, pero pues los entendemos y tratamos de comprenderlos y ellos también que nos entiendan a nosotros que estamos echándole todas las ganas. La ola de calor ha provocado que incluso vendedores de raspados no consigan hielo para salir a trabajar. Eh, batallo un poco porque ya no consigo lo mismo que hace 15, 20 días. ¿Y tus compañeros han tenido algún problema o algo? Sí, la mayoría. ¿Cómo lo hacen ellos? Ok, este, algunos ya no trabajan, otros están muy difíciles para trabajar. La ola de calor continuará durante los próximos días. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México, recomendando utilizar gafas, gorras y bloqueador solar, además de evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. En la redacción, Augusto Atempa, para el Heraldo Televisión, Gerardo Galicia.